Hola lindos, bienvenidos sean a mi canal, mi nombre es Lisette Burbano y me pueden encontrar en YouTube como Lisette Burbano y pues como no quería hacer el aseo, pues hice un video y trata de los tipos de novios en la vida cotidiana así que sin más preámbulo, acompáñenme a verlo Dios mío, mirá la hora y este ni se digna a llamar, ni a venir ¿Y este por qué no contesta? ¿Qué estará haciendo? Amor, me trae a mi novia, mi amor, pues contéstale Hola amor ¿Dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Te estoy esperando desde hace rato ¿Qué pasa? Ay amor, lo siento Es que llevo a mi familia y el carro se la averigüe y me tocó arreglarlo En un momento estoy arreglándolo Ok amor, entonces te espero mañana, temprano Bueno, bueno amor, yo mañana le llego Temprano, sí, 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 le digo temprano Eh, adiós, cuídate Ah, dejémonos así Te amo ¿Qué amor? No amor, te decía que te amo Yo también te amo, mi vida Ay, te quiero mucho No, 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 ¿cómo se le ocurre, hombre? Déjeme ver mi programa Pero amor, déjame verlo No, 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 baja para la pieza Vaya, dáselo allá Pero yo siempre te dejo ver los programas Mejor anda, tráeme algo de Tomás, sí Anda, anda, te voy palme Pues como no soy Andrea Ay, vaya Ay, mi amor, te quiero mucho Ay, yo también, ma, es que yo te adoro hartísimo Ay, mi amor, pero ya Por qué, si yo te amo Ay, no, ya, ya va, está llano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te estás pasando? No, pero por eso no hacemos pareja, pues Sí, pero que es que te pasas de meloso No, pero eso no hacen las parejas, yo no entiendo Pero es que te pasas ¿Cómo te estudias hasta vos así? Te pasas ¿Por qué? Si sabes que yo te... Ya, ya, empezando otra vez Ay, yo, no Ya, 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 me estreso Demeloso ¿Te pasa algo, mi amor? No, amor, estaba aquí pensando unas cosas, ¿oís? No sé, mirá Que me ha pasado algo, unas cosas O sea, me ha pasado algo raro Sí, ¿cómo qué, amor? Es que no sé cómo contarte Ay, cuéntame No te digo nada, mi amor Pues que la verdad ¿Te acuerdas cuando me presentaste a tu amiga? Sí Jessica, sí ¿Yéssica? ¡Ah, sí, Jessica! Ah, sí, sí, bueno Bueno, esa es Jessica, pero Pero, ¿tu mejor amiga no se llama Mayra? Sí, ¿qué pasa con Mayra? Ah, pues imagínate que es que es No sé, el otro día me la encontré por ahí Pues en la calle Como cuando uno camina con los pies Sí, tonto Yo caminamos con los pies Ah, sí, ¿no? No, pero pues O sea, amor Lo que pasa es que Es bueno Hablé con ella como así No sé, como unas dos horas Estuvimos así platicando Y pues Pasó algo Y pues Eso es lo que No sé cómo contarte ¿Qué pasó? Pues Nosotros vacilamos Y pues Pues no sé Nos decimos como que el amor ¿Qué? Ay, te entiendo mi amor ¿Cómo así? ¿Ya te metiste con otro? Hola amor Hola amor ¿Qué haces cositas? Me ha tirado el balón en la cabeza Idiota Ah, bebé Te presento a mi novia A ver Mucho gusto Dice Bebé, ¿qué? ¿Vamos a echar otro partido? Amor Esperate, esperate ¿Sabes qué día soy? Ah, qué día soy ¿Tú hoy eres? ¿Tú hoy es viernes? ¿El viernes? ¿Por qué? Y el cuerpo lo sabe Ay, oh my god ¿Por qué amor? ¿Por qué pasó? Uy, ya Uy, ¿por qué hijo está? A ver Uy, no es tu aniversario Huevo Ay, marica Verdad, huevo Ay, venga amor Venga Ay, amor Lo siento Ay, no Todo se te olvida Pero es quien sea No, no, no Si estás haciendo y la muestras todo Ay, amor ¿Por qué te gusta andar mostrando? Nada Estoy bien así, amor ¿Qué te pasa con ella, idiota? Vete ¿Qué es lo que te pasa? Oh Espero que te haya gustado mi video No te olvides de suscribirte Y darle una manito arriba Y pues agradecerle a los chicos A Dayan Cordova Un amigo de YouTube Y Jader Play Así que síguelo